He soñado tantas veces que no sería mi vida contigo Desde que yo te siento como iluminado Ahora quieres yo te quiero entonces Porque nos ajuntas o vinemos de la mano Comenzamos el mundo Tú y yo El mundo, el mundo para los dos Dime cómo te sientes He suelado bajo la lluvia He sentido la luz del sol He tenido la sensación Desde que yo me quieres Si eres mi hueso me ha hecho un agradecido Que ahora sé quién soy Yo te quiero mi corazón Si aún lo quieres Tengo que esperar Te voy a esperar Y hasta se detiene el tiempo Si no estás por siempre Te voy a esperar Y hasta se detiene el tiempo Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar No he dejado de crecer Nunca me he olvidado de soñar Y en el momento que te vi Descubrí la electricidad He suelado bajo la lluvia He sentido la luz del sol He tenido la sensación De que yo me quieres Si eres mi hueso me ha hecho un agradecido Y ahora sé quién soy Yo le entrego mi corazón Si aún lo quieres Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar Yo te esperaré Siempre aquí estaré Y a tu lado yo caminaré Lucharé Volaré Cumpliremos los sueños juntos No, 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 no No te vayas Regresamos Te voy a esperar 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 Te voy a esperar